saben que últimamente hemos estado probando varias instituciones de género linux en este caso toco a una versión bastante buena que está distribuida o dirigida para gamers o alguna distribución que esté variada entre juegos usuario un usuario promedio y algo que sea fácil de utilizar en este caso le tocó a garuda linux en su versión gaming porque hay varias versiones de ese sistema de ayuda pero es en específico está bastante pulido para un usuario promedio y por otro lado está basado en una versión gaming en lo que acaba cabe de sacar es que ese sistema está me gustó bastante porque la fluidez del sistema está englobada un parecido un poco a los macbooks englobado así las animaciones como que dice la apariencia del sistema la prensa del sistema está basada así en macbooks las animaciones por así decirlo la forma fundamental del sistema como las ventanas la forma de minimizar maximizar las aplicaciones es bastante buena por otro lado todos los juegos que trae ese sistema ese sistema trae hasta mario pero no hacer sus versiones bastante buenas otro lado el sistema luce bastante minimalista que cualquier usuario promedio que se está introduciendo entre linux y por así decirlo un poquito de cómo decirle como que nosotros hiciste todo el linux porque hay versiones y vino que son un poquito compleja utilizar como podemos ver ahí ese sistema trae mario y sabemos que por lo general son emulaciones que se hacen en windows ese tiempo de costa por el lado otra cosa que me gustó del sistema porque ese sistema trae muchas aplicaciones como steam disco o bs o bs por lo que no saben es nos permite grabar la pantalla como los games vemos muchos streamers y gran parte de esos escribas más de 1 20 por ciento sus primeros usan o bs por otro lado trae wine wine es un programa que se usa en linux mucho mayormente para usar aplicaciones o programas de windows en ese sistema en esta plataforma ese sistema trae todas estas aplicaciones de forma predeterminada para que los usuarios promedio no tengan que estar por así decirlo complicados a la vida instalando quizá o bs steam discos y también el wine porque esas son aplicaciones fundamentales para los gamers el disco el steam y el obs fundamentalmente por otro lado se preguntarán cuáles son por así decirla las los requisitos necesarios para instalar el sistema bueno los requisitos necesarios para instalar el sistema son un poquito exigentes por lo general en win el linux por eso no hay requisitos bueno tener 4 gigabyte será un procesador de 64 bits como mínimo a 2 gigahercios tener una tarjeta gráfica que soporte gpl 3 que es como que un motor gráfico que exige un poquito porque sabemos que al estar ese sistema basado en gaming y ese tipo de cosas eso no más no porque dice nos va a por así decirlo exigir un poquito más pero si tú no vas a usar game en ese tipo de cosas puedes tener especificaciones para eso es por si eres gamer y vas a jugar unos cuantos juegos reducidos al sistema y se va vaya lo máximo fluido o así decirlo otra cosa que me gustó como que las animaciones las animaciones la personalización por parte de sistema tú puedes cambiar aquí hasta los colores de la simplemente un color de como parecen las para así decirlo la seleccionamos algo por ejemplo en una ventana los y ese color que está seleccionado un archivo o algún documento por así decirlo algún ajuste aparece un color distinto y eso va a ser francés y lo cambiado a tu gusto lo cual hace este sistema bastante accesible para que cualquier persona accesible o accesible para que cualquier persona que queda modificar o como que dice adaptar el sistema a nosotros que algo bastante bueno porque por lo general cuando somos un sistema nos adaptamos al sistema y se llama no se adapta o no este sistema es lo contrario tú adaptas el sistema a tus necesidades o gustos eso es bastante bueno con esto otro lado los fondos en pantalla todo está dirigido a un usuario que quiera modificar el sistema que se quiera salir de la rutina como windows max o simplemente algún sistema por ejemplo de linux porque hiciste manito que no son tan personalizables como éste el sistema me gustó bastante en especial toda la fluidez del sistema mis decrimientos de sistemas o sea por así decir lo que no es una computadora muy potente no está lo que digamos que es algo guau pero anda bastante bien yo podría decir que anda mejor que windows y es mi computadora cabe destacar es que cuando 10 tiene un sistema o personas detrás del sistema como que es una comunidad grande hizo una organización que éste paga aquí no y todo es gratis en organizaciones se pide ese lucro si tú quieres agregar cualquier cosa lo puedes hacer otra cosa que me gustó fueron los fondos en pantalla como bien lo dije los fondos en pantalla las animaciones la por así decirlo el sistema es el conmigable con el sistema del usuario promedio porque porque eso se ha ganado que yo diga que esa es la mejor distribución de linux para juegos porque porque las animaciones todo lo que tiene que ver con el usuario está muy amigable porque porque cualquier usuario se puede introducir el sistema para ejecutar aplicaciones de windows y es como que el segundo paso el primer paso a introducirse a linux porque porque todas las herramientas o gran parte de las herramientas que tú en teorías podrías perder a pasarte a linux pues ganarlas aquí porque puedes introducir introducir e instalar muchas aplicaciones como premio de automática posiblemente a lo que uses en windows o y lo puede ser aquí otro lado la interfaz no es compleja utilizar y podría decir que la interfaz es la de windows es más compleja porque veo que más compleja porque es una interfaz que todo lo que tiene que ver con por así decirlo el roce del usuario y el sistema está bastante fácil de usar pero lo que ven en el vídeo fue a la primera algo que a veces que nosotros nosotros por así decirlo trabajamos o navegamos a través de windows y es porque windows lo llevamos usando desde a muchos desde unos cuantos años ese sistema yo lo llevo usando dos o tres horas yo lo llevaba grabando así y eso quiere decir que el sistema es bastante bueno pero lado la flexibilidad por el padre del sistema que tengo muchas aplicaciones abiertas y cuántos gigabytes consume 2 gb como mínimo en windows y yo debería estar consumiendo con el sistema corriendo y quizás un navegador a unos 5 de 4 o 5 gb de ram por otro lado el almacenamiento eso lleva el sistema lleva 17 gb y como mínimo es windows debemos tener a los 50 gb porque el sistema instalado solamente ocupa 20 de 25 a 30 gb y no tiene esa fluidez lo primero que tú tropiezas con windows reconexar las windows tienes que por así decirlo a actualizar driver problemas con drivers y aquí no aquí no lo encuentras si puedes encontrar problemas un poquito complejos pero puedes resolverlos porque hay muchas comunidades detrás del sistema eso me gustó de esto bueno si llegas a esa parte del sistema o del vídeo te recomiendo que veas la lista de reproducción sobre por así decirlo distribuciones de género linux instalación y muchas cosas sobre linux si éste estás introduciendo el mundo a este gran mundo de open source de muchas cosas te recomiendo que lo veas y que te des una pasadita por cara gracias por ver el vídeo